hola hola cómo están un saludo para todos como siempre yo soy diego de láser arte colombia y en este vídeo les voy a ayudar a solucionar un problemita que tal vez pueden tener ustedes también al momento de instalar la versión 2020 de corel láser se les voy a mostrar cuál es el problema aquí tengo el instalador el instalador donde está aquí está este el instalador que yo normalmente les vendo a ustedes para que lo están y se seguían por el vídeo pero en este caso yo cambié de computador y estamos trabajando ahora con un windows 11 home sí y estoy instalando nuevo presentó un problema que también de pronto les puede estar pasando vamos a verificar ustedes vamos a darle instalar ahí como administrador como siempre el proceso de instalación lo tengo en otro vídeo que yo le envío a ustedes para que lo miren y sigan el paso a paso y lo crack en bien listo pero si en dado caso les pasa esto les voy a enseñar qué es lo que pasa y cómo solucionarlo abrimos aquí la carpeta donde queremos instalar lo bajamos equipo archivo de programa aceptar ok y este es el problema que me saca este cuadro de diálogo y me dice que hay un error durante el ejecución de la ejecución del core el draw setup insuficiente sistema bueno esto a charrie mire investigue y ya sé por qué pasa le voy a dar ok acá entonces no me instala absolutamente nada y qué es lo que pasa como es un nuevo windows y también tiene un nuevo cómo se llama esto sistema de protección o antivirus el antivirus es el que me está presentando problema entonces cómo hago para solucionarlo si en dado caso tienen en este mac af o mac of y como se diga o tienen otro lo mejor es desactivarlo como desactivamos por ejemplo este de acá vamos aquí análisis en tiempo real entramos acá desactivar cuánto no sé 30 minutos ahorita lo podemos activar le damos desactivar listo vamos a desactivar también análisis programado desactivar ok salimos acá de nuevo y vamos a activar el firework desactivar cuánto media hora también desactivar listo ya tienen desactivado estas tres partes cerramos el antivirus y vamos de nuevo a ejecutar con administrador el instalador del core el 20 le damos que sí la carpeta va a ser la misma archivo de programa de programa ok en este caso esto me está pasando con este antivirus hay otros antivirus que no molestan tanto para los programas que se instalan en el computador entonces posiblemente no les salga problema por ejemplo yo en mi computadora anterior tenía otro sistema de protección que se llamaba acer care creo que es a no en el anterior tenía el abg y no me ponía problema al instalar miren si ven desactivar antivirus y ya me da la opción de instalar entonces simplemente le doy aquí que sí y empieza la instalación entonces cuando no nos deje instalar y no salga algún tipo de cuadro de diálogo y instalación quitamos esto de acá que no necesitamos y siguiente siguiente instalar como les venía diciendo cuando nos salga un tipo de cuadro de diálogo donde nos diga que no se puede instalar por x o y motivo de por el sistema lo que sea desactivemos nuestro antivirus el antivirus que tengamos en este caso yo tengo el mc afi listo así ya me dio la posibilidad desactivándolo aquí también acuérdense desactivemos el internet que es muy importante que me había olvidado pero en el proceso de la instalación apenas está empezando no hay problema el problema es dejarlo abierto simplemente quitamos el internet esperamos que se desactive esperamos que se instale y luego volvemos a activar el internet ok entonces listo aquí ya queda simplemente esperar que se instale ya la problemática que les quería explicar era esta entonces si les está pasando esta es la solución amigos cualquier cosa que les esté pasando nueva abajo en comentarios me la dejan asesorías personalizadas pagas a mi whatsapp abajo también dejo el número de whatsapp para que se comuniquen conmigo con cualquier otro problema que tengan relacionado con máquinas de corte y grado láser como siempre gracias por el apoyo aquí está para suscribirse los que no han suscrito compren los paqueticos que tengo de vectores totalmente listos para corte y grado que me apoyan muchísimo nos hacen crecer también y seguir con estos vídeos para que todos aprendamos un poco más vendrán nuevas cositas que yo iré publicando para todos para que todos podamos aprender un abrazo para todos recuerden yo soy diego de láser arte colombia y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao